El periodismo por ordenador ha generado un periodismo más ordenado pero menos loco, menos creativo no era tan automático que un periodista se pusiera la camiseta de la empresa como se la ponen ahora en donde estaba Juan Gelman produciendo y leyendo sus poemas estaba Urondo, estaba El Gordo Soriano que nos leyó ahí los primeros capítulos de Triste, Solitario y Final por ejemplo mi jefe era Rodolfo Walsh yo soy un exiliado del miedo me llama muchísimo la atención ahora la posición de Fontevecchia en relación a Clarín cuando él sabe perfectamente lo que Clarín hizo todo lo que Clarín hizo para que Perfil fracasara en ese momento si el periodismo fuera tan poderoso si fuera tan el cuarto poder hoy en día no existiría el peronismo los diarios que han tomado una posición casi descarada contra el gobierno no se pueden leer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!